Si repetís el año que viene, espero poder celebrar con vosotros la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, tan necesario para nuestra ciudad y que tanto se ha demorado, como bien sabéis, en los últimos años. Puedo deciros que la propuesta de modificación del plan ha vuelto ya esta misma semana, que curioso, han coincidido los tiempos. Esta misma semana ha regresado al Ayuntamiento de Cartagena después del análisis que ha realizado Costas del Estado. En estos momentos, el departamento que dirige el concejal Diego Ortega está analizando técnicamente la propuesta que hemos enviado a la Dirección General de Costas. La estamos analizando para poder elevarla a la Junta de Gobierno lo antes posible y poder aprobarla inicialmente en pleno lo antes posible. Posteriormente, aprovechando también que hay personal de la Consejería de Fomento y de la Vicepresidencia del Gobierno de la región de Murcia, lo enviaremos también a la comunidad autónoma, como sabéis, después de la aprobación provisional para que lo aprueben definitivamente. Haremos, como digo, diferentes ordenanzas, en concreto una decena de ordenanzas nuevas que no tenemos actualmente, para conseguir un modelo urbanístico mucho más ágil, mucho más simplificado y más adaptado a los tiempos. Por tanto, tendremos el modelo nuevo de desarrollo urbanístico y las normativas vía ordenanza municipal, que se podrán ir revisando año a año, como hacemos siempre con todas las ordenanzas que lo requieren. Por eso, esperamos, junto a vosotros, poder transformar todas esas limitaciones en oportunidades y seguir haciendo de Cartagena un lugar especial en todo el arco del Mediterráneo y en todo el mundo, porque realmente lo es. Mejores normas urbanísticas por concluir, más agilidad administrativa y, además, mejor formación. Quiero aprovechar estos últimos dos minutos para hablar de la importancia que me habéis transmitido de la formación de los profesionales, porque actualmente en Cartagena hay oportunidades de trabajo, hay empleo, que es lo difícil. Hay oportunidades, hay trabajos puestos sin cubrir, pero necesitáis la formación adecuada. En ese sentido, os animo a que en la mesa de formación que hemos creado para las nuevas industrias podáis suscribir los acuerdos que son interesantes para vuestras empresas, son acuerdos tipo, que nos permiten hacer esa microformación a la carta para cubrir los puestos de trabajo vacantes. ¡Gracias!